Hola dondoneteros y dondoneteras, hoy lo que vamos a ver es cómo saber si yo tengo shadow ban y cómo solucionar este shadow ban, ya que hay muchos de vosotros que estáis, bueno, pues encabezonados en que tenéis un shadow ban y muchas veces no es el caso, simplemente están ocurriendo cierto tipo de baneos. En caso de que tengáis shadow ban lo que vamos a ver es cómo solucionar este shadow ban, así que acompañadme. Lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre un shadow ban y un baneo, que es algo que os cuesta la gran mayoría de vosotros. Un shadow ban es muchísimo más complicado de resolver, mientras que un baneo no, un baneo es algo que se puede solucionar de manera normal. En este vídeo vamos a ver cómo se solucionan las dos, ¿de acuerdo? Lo primero, ¿cómo detectamos si tenemos un baneo o si tenemos un shadow ban? ¿Cuál es la respuesta? La diferencia que tenemos entre uno y otro es que el shadow ban suele venir, primero, indicándonos que tenemos prácticamente cero visitas, es decir, tenemos entre unas diez, cero, cinco visitas, eso sí es un shadow ban. Aparte de eso, también lo que vamos a ver es que el shadow ban lo que nos va a quitar son herramientas de la plataforma, como pueden ser los directos, que es algo que me venís muchos preguntando por qué os han quitado los directos. Eso es un shadow ban. Cuando se trata de shadow ban os dan cero visitas porque no salís en las fases de posicionamiento. Los que no sepáis lo que son las fases de posicionamiento es el método por el cual TikTok comprueba si tu vídeo pertenece a la viralización de contenido o no pertenece a la viralización de contenido, es decir, si los vídeos que tú acabas de subir pueden ser virales o no. Por lo tanto, al no salir dentro de esas fases te da cero visitas, porque no permite que salgas en para ti. Pero entonces muchos me preguntaréis ¿y de dónde salen entonces las visitas, esas 15, 10 visitas que estoy teniendo si no salgo en para ti? Esas visitas salen de personas que específicamente entran dentro de tu perfil, le llama la atención que ese vídeo tenga cero visitas y entran. Por lo tanto, nunca se salen para ti, simplemente esas visitas proceden de personas que entran en tu vídeo porque acceden a tu perfil. Por otro lado, también lo que vamos a ver que sucede con TikTok es que suele eliminar cierta herramienta de la propia plataforma, es decir, la gran mayoría de personas lo que les sucede es que eliminan, sobre todo los directos, tienen bastante hincapié con el tema de los directos. ¿Por qué sucede un shadowbank entonces? Bien, un shadowbank sucede porque nosotros lo que estamos haciendo es subir contenido que esté fuera de las normas de la comunidad. Puede ser desde incitación a la violencia, violencia gráfica, algún tipo de comportamiento que no se pueda hacer, pornografía o incluso suele suceder, bueno, pues que en el caso de ser menores de edad que no te permitan acceder a los directos porque has puesto mal tu edad, así que a la hora de hacer la cuenta tener cuidado con la edad que ponéis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un baneo y un shadowbank? Ahora que ya sabemos lo que es el shadowbank, vamos con el baneo y os explico cómo se soluciona. Bien, un baneo lo que es, es como una especie de castigo que te pone la plataforma, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque has hecho igual un contenido que no tenías que hacer. No tan exagerado como pornografía, como incitación al odio y este tipo de cosas, pero, por ejemplo, suele pasar mucho para que veáis un ejemplo con la gente que hace parkour porque TikTok lo detecta como un acto peligroso. Por lo tanto, porque has hecho ese contenido que no es tan explícito, TikTok te lo tira abajo y, por lo tanto, o si has insultado a una persona y te pone un baneo. ¿Cómo se soluciona el baneo? El baneo es súper sencillo de solucionar porque no depende de vosotros, es una cuestión de tiempo. Para que me entendáis, un baneo en TikTok se pone principalmente porque TikTok considera que has hecho algo que no le gusta y, por lo tanto, lo que va a hacer es poneros un tiempo, ¿de acuerdo? Suele abarcar entre una semana y un mes, ¿vale? Si pasa de ese mes dándole un margen de dos semanas más y sigues teniendo ese problema, ya no es un baneo, eso es un shadow bank. Tener cuidado, eso sí, porque me gustaría hacer hincapié con los baneos por inactividad. ¿Qué es un baneo por inactividad? Un baneo por inactividad es un baneo que te pone TikTok por utilizar el contenido de la manera que a ti te dé la gana. TikTok es una plataforma muy caprichosa y siempre exige un mínimo de contenido diario, que en este caso abarca entre un vídeo o tres vídeos. Tú puedes decidir uno, dos o tres. El problema que tiene el baneo por inactividad es que cuando tú decides un número de vídeos y un día no subes contenido, TikTok te pone un baneo por inactividad de un día, es decir, correspondiente al tiempo que has estado sin subir ese contenido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque el comportamiento que más odia la plataforma es que hoy tú subas un vídeo, mañana subas dos, al siguiente se te olvide, al siguiente subas tres, uno, dos, uno, cero, uno, tres. Ese es el típico comportamiento que la plataforma odia. Entonces vamos a intentar evitar ese tipo de comportamiento. Ahora bien, ahora que sabemos lo que es un shadowbank y lo que es un baneo por inactividad, ¿cómo se soluciona el shadowbank? Bien, hay que partir de la base de que tenemos dos tipos de shadowbank. Primero tenemos un shadowbank que se trata de que nos eliminen visitas y después otro que significa que nos eliminen herramientas, aparte del shadowbank total. Esos son los tres tipos de shadowbank que nosotros disponemos. ¿Cómo se solucionan entonces este tipo de shadowbank? Primero, el shadowbank total. Con el shadowbank total prefiero dejarlo de primero porque es algo que no se soluciona, es algo que ya está implementado dentro de la plataforma y la plataforma ha decidido que has hecho un acto de comportamiento tan elevado, tan malo, tan drástico que no te va a devolver la cuenta o no te va a devolver la herramienta que te acaba de quitar, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo también quiero que os deis cuenta de una cosa y es que un shadowbank total lo que significa es que la has cagado tanto que tu cuenta no tiene por qué volver. Entonces, quedaros claro con eso. Un shadowbank total es... no me gustaría decir irreversible, pero voy a decir prácticamente irreversible. Ahora bien, ¿cómo se soluciona entonces los otros dos diferentes tipos de shadowbank? Vamos primero con el más sencillo que es el que nos limita las visitas. Cuando nosotros tenemos cero visitas, lo único que tenemos que hacer es un acto de buen comportamiento, ¿de acuerdo? Y se suele solucionar. Cuando nosotros tenemos esas cero visitas, dentro de nuestros vídeos, 10 visitas, 20 visitas, no lo confundáis con tener 200, 100 visitas, 80, ¿vale? Porque eso es normal, simplemente son las visitas que dan las fases de posicionamiento y lo único que te está diciendo la plataforma es que no mereces ser viral, para que me entiendas. Por lo tanto, el shadowbank de las visitas se quita solamente haciendo acto de buen comportamiento. ¿Esto qué significa? Lo primero que tenéis que hacer es eliminar el vídeo que habéis subido, ¿de acuerdo? Cuando se elimina este vídeo, lo que va a suceder es que, bueno, TikTok tiene la credencial conforme vosotros habéis hecho algo que está mal, ¿vale? Por eso no se le va a olvidar. La plataforma no es gilipollas, para que me entendáis. Pero lo que vamos a hacer es eliminar ese rastro de lo que acaba de suceder. Tras esto, lo que tenéis que hacer es empezar a subir contenido, porque lo que le suele pasar a la gran mayoría de personas es que desestima el contenido y dice, va, pues dejo de subir porque mi contenido tiene muy pocas visitas, porque no me dan visitas, porque me da igual. Tienes que seguir subiendo contenido, pero haciendo un acto de buen comportamiento. ¿Qué significa esto? Tenéis que hacer contenido family friendly, es decir, contenido que sabéis de sobra que eso no se va a malinterpretar o que es un contenido que no se va a estropear, para que me entendáis. Es un contenido que TikTok no os lo va a tirar para abajo, ni de broma. Bien, y a esto le sumamos el hecho de que puede haber un shadowbank que nos elimine una herramienta o incluso que se junte con, me han limitado las visitas y al mismo tiempo me han quitado una herramienta. Las herramientas pueden ser cualquiera, puede ser que que te quiten la habilidad de subir imágenes, que te quiten, bueno, es un momento las historias, porque ya no se implementan tanto, que te quiten los live, ¿vale? Cada uno de estos shadowbanks va ligado, es decir, no te lo quitan porque sí, va ligado porque tú has cometido un error dentro de cada una de estas herramientas, sin más. Entonces, lo que significa esto es que si TikTok te elimina una de estas herramientas, te eliminan los directos, es porque la cagada ha sido dentro de los directos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer con esto? Aquí tenemos que extrapolarlo un poquito más allá. Lo primero que tenéis que hacer, en el caso de que tengáis algún contenido, pues que se haya baneado y que sabéis ese contenido, lo que tenemos que hacer es eliminarlo, ¿vale? Al igual que la anterior vez. Y otra vez tenemos que hacer un acto de buen comportamiento, es decir, no podéis solucionarlo ya, porque la gran mayoría de vosotros lo que buscáis es solucionarlo de manera repentina, y eso no va a existir. ¿Por qué? Porque es un shadowban, ¿de acuerdo? Si queréis salvar una cuenta porque tenéis un montón de seguidores, pues sabéis que esto va a llevar un tiempo y un proceso. Lo que tenéis que hacer es estar más o menos un mes haciendo un contenido de buen comportamiento, ¿vale? Es decir, pues un contenido family friendly, como os fui explicando, donde vosotros pues estéis haciendo un contenido más enfocado en que sabéis que eso no se va a banear, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado, lo que tenemos que hacer es mandarle una instancia a TikTok. ¿Pero cuál es la diferencia? Porque muchos de vosotros me vais a decir, no, si es que yo ya le mandé una instancia a TikTok y no me hizo ni puto caso. Ya, normal. ¿Por qué? Porque vosotros mandáis la instancia a TikTok cuando os sucede el problema. Entonces, ¿qué es lo que dice TikTok? Tener en cuenta que las instancias las lee gente convencional, es decir, gente como tú y como yo, no son bots. Entonces, el problema que tenéis con eso es que TikTok lo que va a hacer es decir, ostras, te acabo de poner el baneo y me lo estás reclamando ahora mismo, ¿sabes? Te lo puse ayer y me lo estás reclamando hoy. No, no te lo voy a quitar. Entonces, tenéis que tener constancia de eso. Son personas reales, son personas físicas, por lo tanto, tenemos que hacer ese acto de buen comportamiento al principio. Cuando nosotros llevamos un mes dentro de la plataforma generando ese contenido y que nunca hemos tenido ningún tipo de problema otra vez, lo que podemos hacer es exponerle a la persona que esto ha sido un error y que no se volverá a repetir. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer cuando le mandemos esa instancia al soporte de TikTok es argumentar mediante un texto que ahora os diré cómo lo vamos a hacer y imágenes. Lo que tenemos que hacer es argumentar siempre con imágenes, sacar capturas al procedimiento, sacar capturas al que el contenido que estamos haciendo es nuevo y es renovado, que lo que ha sucedido en el caso de que pueda ser sacarle una captura a lo que ha sucedido y decir que no ha sido culpa tuya. Ese tipo de cosas. Siempre se tiene que argumentar con imágenes. Si no le metes imágenes es muy difícil que eso se llegue a un punto. Aparte de esto, también deciros que lo que tenemos que hacer es rellenar esa instancia. ¿Cómo se rellena esa instancia? Primero, no pueden ser dos líneas. Porque esto ya me ha pasado a mí con un montón de vosotros. Es decir, sí, le mandé una instancia y no me hizo ni caso ya porque pone ¡Eh, bro! Mira que el contenido lo tengo con un shadowbank. ¿Me lo devuelves, tío, tronco? Es que realmente pensáis que un afiliado de TikTok que está trabajando para la plataforma va a responder esa mierda. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es argumentar de manera correcta la manera en la que nosotros nos vamos a explayar. Es decir, cuando nosotros mandemos ese tipo de mensaje a la plataforma, lo que tenemos que hacer es decir, pues disculpa, principalmente quiero pedir disculpas a la plataforma. Recordar que lo que estamos haciendo es hablar con una persona física. ¿Dónde se influyen los sentimientos? Por lo tanto, cuanto más sentimentales seamos, mejor. Entonces, disculpa, quiero pedir perdón a la plataforma porque he tenido un acto de mal comportamiento, me han elevado un shadowbank, quiero solucionar esto, llevo ya una temporada haciendo contenido que no infringe las normas de la comunidad y me gustaría que me dierais otra oportunidad porque la verdad estoy muy contento con mi cuenta y es algo que no se volverá a repetir. Eso puede ser un mensaje enviado para una solución de shadowbank. Y realmente no tiene otra, o sea, realmente tenéis que hacer lo que viene a ser contacto de soporte de manera correcta, ¿de acuerdo? Y sobre todo aprender a diferenciar lo que es un shadowbank, de lo que es un baneo y aparte de lo que es un baneo también tenéis que aprender a diferenciar lo que es que tus vídeos no salgan virales porque no merecen ser virales, porque tienen 200 visitas a un shadowbank de verdad, ¿de acuerdo? Porque la gran mayoría de vosotros que venís a Junto Mía no tenéis un shadowbank, lo que tenéis es, pues simplemente no sois virales y punto. ¿Quieres ganar un análisis de cuenta gratuito y que te diga los errores que tú tienes dentro de tu TikTok? Vale, pues escúchame, porque esto te interesa. He escondido a lo largo de todo este vídeo un superhéroe. Tienes que comentarlo cuando lo veas dentro de la cajita de los comentarios. Solo valdrá el nombre, no pongas nada más, pon el nombre del superhéroe que es. Ya está, ¿de acuerdo? Y nada más, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejarme un like, una suscripción y suscribirte un montonazo, ¿de acuerdo? Chao, chao.